Música 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 No se debe sumar, es un señal Es que cayó la Navidad Es que cayó la Navidad Si se me encaja, es un señal Es que cayó la Navidad La luz se encarará, tu portal encarará Una luz se encarará, tu empieza a cerrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!